aquí estamos con angelina que hace 24 horas pasó por la maquinita estamos en enfermería damos la bienvenida también a karina quien nos va a asistir hoy explicándonos un poquito cuáles son las indicaciones quirúrgicas y les va a explicar a ustedes qué se hace en esta primera visita luego de la cirugía que se hace en ese fallo de las 24 horas en enfermería antes quiero que me cuentes cómo ha pasado la noche cómo te sentiste la noche la pasé bien un poquito incómodo porque obvio un procedimiento bien invasivo y pero me siento mucho mejor ahora que me pusieron la faja porque me habían puesto unos ventajas y karina me dijo te vas a sentir mejor cuando te pongas la faja y efectivamente con la faja me siento muchísimo mejor que pensé que me iba a apretar me aprieta pero es un sueño no pensé que me sentí también con la faja verdaderamente y te va a ayudar mucho también a mirar el cuerpo para aquellos que se están conectando ahora y no han visto el capítulo previo angelina se hizo 12 áreas de liposucción con el doctor jeffrey lagazo cuéntame karina en un procedimiento como éste al cabo de las 24 horas que se hace en esta cita en enfermería primero que nada dar las instrucciones a la paciente de lo que tiene que hacer durante este periodo de tiempo fundamentalmente en la primera semana y después hacer la limpieza de esas áreas del sitio de succión ella es tiene como ya había dicho 12 años de lipos que se le dice la paciente en este momento se le explica se le explica que cuando el doctor realiza una lipo él va introduciendo unas cánulas en forma de tubos que él va con la que él va destruyendo el tejido diposo la grasa para poderla succionar claro él va introduciendo además al unísono líquidos medicamentos para poder separar ese tejido deposo de los músculos y poder hacer eso cuando él succiona toda esa grasa la paciente pierde mucho sodio y potasio y además pierde sangre casi siempre la mayoría de pacientes salen del salón con una ligera anemia y con un desequilibrio hidroelectrolítico que es por lo que ellos van a poder sentir náuseas fatigas mareos falta de aire taquicardias habitaciones temblores pero no todas juntas porque no se asusten de una manera general todas las cosas que hay pacientes que vienen con mucha fatiga que incluso hacen relaciones vagales pero pero no es la gran mayoría eso para que se conozca ahora que les decimos que es importante en esta primera semana fundamentalmente es aumentar los líquidos fundamentalmente jugo de fruta bomba y jugo de piña porque porque ellos van a actuar como diuréticos y van a ayudar a la paciente a drenar el líquido por la orina la paciente tiene tres formas de drenar ese líquido uno los drenajes que obtiene segundo que es más importante con lo que se va a quedar ella totalmente es mediante la orina por eso se le dice aumentar los líquidos y lo otro es mediante los masajes manuales que se hacen en la parte de la que ella debe pasar el lunes y lo otro es corregir lo que es la anemia es simplemente las proteínas en la dieta carnes vegetales huevos pescado lenteja cosa de que aumente todo todo regular estos desequilibrios y ella a medida que pasa el tiempo seguirá sintiendo mejor ahora que hacemos aquí además le ponemos la fajita la fajita es importantísimo en las pacientes de lipo ya lo habíamos hablado anteriormente la fajita de ella le va a disminuir el mal está general la inflamación el dolor la va a ayudar a reafirmar la piel la va a ayudar a la cicatrización y sobre todo va a ayudar a pegar esa piel mientras más ajustada esté la faja mejor ese proceso de adherencia de la piel con los músculos que recuerden que está despegada es importantísima una vez que la paciente dura por lo menos una semana ya no lo explicaba a ella cuando llegó con nosotros la semana que viene ya esa faja le va a quedar un poquito más suelta que es el momento de empezar a coger porque poca se desinflama porque está perdiendo líquido importantísimo la línea lo más ajustada posible tomar abundante líquido y caminar y en la paciente súper disciplinada bastante que no ha ido así que ahora me viene a caminar en la casa poquito a poquito a poco aunque te vayas pueda sentir un poquito no de verdad verdaderamente después de la faja me siento mucho mucho más claro además año está drenando mucho y eso es muy bueno que es muy bueno muy bueno muy bueno ya saben esta es el primer la primera visita de angelina a la clínica hace 24 horas que salió de su cirugía una lipo de 12 áreas como el doctor jeffrey lagraso y si tú no te quieres perder ni un detalle de esta cirugía y de su transformación tienes que seguir esta historia el caso de angelina y su cirugía con jeffrey lagraso por supuesto llamar al 305 264 9636 si quieres un cambio así en tu vida y cántalo para que se te pegue 305 264 9736 my cosmetic surgery